Esto es Colombia y Guatemala Pa' el mundo entero, papá ¡Conspiva! ¡Tibonca! Me pongo a pensar Cómo sería si te tuvieras Poderte abrazar Cada segundo Tal vez quieras escuchar Lo que hace tiempo no te decía Ya no aguanto más Yo solo quiero que algún día tú sientas Un amor verdadero Y ahí estaré Para decir que te quiero cada vez más Y en cada momento volverte Mi mundo entero Quiereme, quiereme mi amor Bésame en la puesta del sol Eres la armonía Ya sé que hoy te cante esta canción Quiereme, quiereme mi amor Hoy te entrego mi corazón Que se siente solo Y pide que te tenga a ti cada momento Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero hoy tu corazón ¿Será que tú quieres un poquito de mi amor? Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero hoy tu corazón ¿Será que tú quieres un poquito de mi amor? Quiero que me quieras Como te quiero Solo tú me haces suspirar Cada día de mi vida te voy a enamorar Solo tú me haces respirar Cada noche hacerte mía Y juntos despertar Yo solo quiero que algún día tú sientas Mi amor verdadero Y ahí estaré Para decir que te quiero cada vez más Y cada momento volverte mi mundo entero Quiereme, quiereme mi amor Bésame en la puesta del sol Eres la armonía Que hace que hoy te cante esta canción Quiereme, quiereme mi amor Hoy te entrego mi corazón Que se siente solo Y pide que te tenga a ti cada momento Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero hoy tu corazón ¿Será que tú quieres un poquito de mi amor? Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero hoy tu corazón Será que tú quieres Un poquito de mi amor Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiereme, quiereme mi amor Bésame en la puesta del sol Eres la armonía Que hace que hoy te cante esta canción Quiereme, quiereme mi amor Hoy te entrego mi corazón Que se siente solo Y pide que te tenga a ti cada momento Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero en tu corazón ¿Será que tú quieres un poquito de mi amor? Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiero que me quieras Formaré un torremón Claro que te quiero Quiero en tu corazón ¿Será que tú quieres un poquito de mi amor? Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiero que me quieras Quiero que te quiero yo Quiero que me quieras Quiero que te quiero yo